Bien. A ver, ¿por qué hoy decidimos hacer algo un poco diferente? Esta pandemia nos ha reunido muchas veces para poder contar nuestra historia, así como nosotros a muchas personas que están dentro de este mundo BIM. La semana pasada fue una de las semanas más intensas con las presentaciones nuestras y tuvimos diferentes ponentes con un único objetivo, con el mismo objetivo, con un objetivo parecido, entonces la razón por la cual hoy le vamos a mostrar un poquito de cocina está relacionado más que nada a que entiendan cuál es la filosofía Miller-Ko sobre BIM, por qué nosotros tenemos una visión, por qué defendemos algunas premisas con mucha fuerza y por qué estamos seguros o convencidos que este camino que nosotros emprendimos es el correcto, o es uno de los correctos, por lo menos. Ahora, acuérdense que siempre empezamos mostrando estas bellezas, esto la verdad que es obra de diseñadores que en este caso estaban en diferentes partes del mundo, estábamos hablando de Europa y de Latinoamérica, en particular de Alemania, con el aporte de este Zeppelin o esta obra estructural que vino, así como la ven, en un único archivo, si yo la toco es un único archivo, en donde los diseñadores estuvieron trabajando desde Alemania y otros desde España, una empresa que estaba ensamblando este equipo que es Vanderlande, con esta otra unidad que es la unidad del transporte de equipajes. Y bueno, empezar con estas bellezas y empezar con estas formas de entender la ingeniería, la arquitectura y la construcción, nos deja entender que por debajo de todas las cosas lindas que nosotros vemos, siempre vamos a encontrar una complejidad extra y que esa complejidad extra sin duda va a estar conviviendo, que todas estas ingenierías deben convivir en el mismo espacio. Entonces, el trabajo nuestro no solamente va a ser el de diseñar obras en las horas que después se van a vivir, en donde muchas de ellas van a guardar empresas o familias, o donde van a vivir momentos seres humanos inolvidables, sino que dentro de esos espacios para ser seguros y para funcionar de la mejor forma tienen su complejidad. Entonces, BIM hoy es una de las respuestas que nos ha permitido poder entender nuestros proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción de esta manera, era una nueva forma de ver el mundo. Algo dijo Héctor la semana pasada en una presentación, o esta semana no recuerdo, es, no tuvimos un cambio paradigmático desde el Renacimiento, o sea, desde hace más de 500 años que no hay un cambio paradigmático, y este es uno sin duda muy parecido al que hubo en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque hay un salto tecnológico que impulsa una visión de diseño, de construcción o tecnología. Bien, cuando nosotros nos estamos dirigiendo, refiriendo a estas obras de ingeniería y de arquitectura, en realidad estamos hablando de una estructura interna, o sea, ¿cómo llegamos a estas obras? ¿Cómo llegamos a estos resultados? Bueno, adentro hay una estructura que convive, y esta estructura va a estar relacionada hoy en nuestro campo, en nuestra área, o en nuestra charla BIM, con una base muy importante de modeladores, por eso que estén capacitados, que sepan usar herramientas, que tengan usuarios, que tengan usuarios en los que convivan y se comuniquen con el mismo idioma, es de lo más importante y es la base de esa pirámide. Ahora, cuando nosotros vamos subiendo, nosotros sabemos, y esto está relacionado a algunos nombres o cargos que el mundo le entrega a BIM, que hay diferentes jugadores, en este sentido, en BIM, que tienen que responder o tienen que resolver problemas relacionados a la producción, a la entrega, a la construcción, a la documentación de estos elementos. Sabemos que lo que más nos entusiasma de BIM pueden ser algunos elementos como este, ahora vemos ingeniería inversa, díganme si están viendo, pero lo que están viendo acá es un escaneo láser de una planta que seguramente tuvo su documentación, más o menos planos, pero lo que van a ver acá es una obra en la que, con tecnología de punta, yo puedo reconocer cuál es el estado actual de esta obra. Esta obra podría ser de ingeniería. Entonces, lo que están viendo ahí es un escaneo láser, es un escaneo láser de una obra consumada. Esta, que es tecnología de punta, sí. ¿Querés comentar en dos palabras que hay mucha gente que no vio esa tecnología? ¿Qué es un escaneo láser para que llegue a estos niveles de definición? Dale. A ver, un escaneo láser es, ni más ni menos, es la captura o el levantamiento de existencias a través de un aparato que se asemeja mucho a una estación total o a un teodelito, nada más que tecnológicamente tiene mucha más modernidad. Esa modernidad lo que permite es que cuando yo coloco el trípode y hago una toma, el escáner láser golpea su haz de luz o su haz láser en un punto, vuelve a su compu y cuando lo refleja, guarda la posición en X, en Y y en Z de ese punto, y aparte de guardar esa X, Y, Z de ese punto, guarda el RGB. Entonces, yo podría estar teniendo una visión de un elemento existente, y nosotros hoy estamos trabajando con barcos, una industria que hasta ahora no habíamos accedido nunca, pero que nos da la posibilidad de tener una geometría de las condiciones en las que se encuentran. Entonces, tanto como para una obra que todavía no vio, o esta ya sí, digamos, pero no había visto la luz, como para obras que se han sido refuncionalizadas y han tenido cambios estéticos, pero que ahora están listas para tener mantenimiento de operación, tienen la posibilidad de tener metodologías que, a través de un escáner láser y a través de algunos procesos, no es tan fácil como comprar un escáner láser, sino que, aparte del escáner láser, esto lleva una optimización. Yo puedo tener documentos en que una persona normal, no técnica, o sea, cuando digo normal, es una persona que no está relacionada a la industria, pueda acceder a esa información sin tener que siempre estar pidiendo planos en 2D, que no entiende, un RBT, que probablemente necesite máquinas y licencias y un personal adiestrado, y, bueno, a través de una optimización que pueda tener este resultado. Esto para administración de grandes volúmenes de información, obviamente que es un puntapié inicial que antes no contábamos. Nosotros hace muchos años que estamos buscando la optimización de estas nubes, porque antes las nubes de puntos existen desde hace más de 6, 7, 10 años podría ser, pero la optimización no. Entonces hoy, la novedad para nosotros, y la novedad de lo que nosotros estamos haciendo hoy, es que podemos tener estas nubes de puntos dentro de bases de datos transaccionables como esta que está corriendo sobre un Google Chrome, y todos podemos ver esa información. ¿Venimos bien, André? ¿Sonido, imagen? Perfecto, bien. Entonces, vamos a la presentación. Acuérdense que yo voy a tener que diseñar, que voy a tener que dibujar, que voy a tener que documentar, que construir, que certificar, y que esto va a venir, todo el universo va a converger en un único espacio. O sea que ese universo yo lo tengo que ordenar. Y ese universo, en pocas oportunidades, está hecho por una sola persona, en muy pocas oportunidades, pero en la mayoría de esas oportunidades, yo tengo mucha gente que colabora, y mientras más grande es el proyecto, más gente colabora. Entonces, uno de los problemas a desenredar por BIM es el tema de cómo ordeno, cómo ordena un modelador, cómo ordena un BIM manager, este proyecto para poder verlo de la manera en que lo mostramos recién. Y es importante que arranquemos por acá, vamos a pasar súper rápido, algunos van a ver por primera vez esto, y otros ya lo vieron. Entender que el acrónimo de BIM es, el primero fue de Building Information Modeling, pero nosotros preferimos llamarlo, o referirlo a Business Information Management. Y que para Miller Com, ese acrónimo hace mención a ordenar a personas, procesos y herramientas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora BIM va a ser un concepto que nos va a ordenar, para poder alcanzar el resultado que acaban de ver. Dentro de los conceptos, tenemos el concepto de Template, que para nosotros un Template es una estructura inteligente y vacía de contenido. Esto para los ingenieros es mucho más común que para los arquitectos, yo soy arquitecto, así que, ¿por qué? Porque nosotros como arquitectos tenemos una formación en donde menos estructura que nos encorsete o que nos restrinja mejor. Y los ingenieros tienen estructuras que soportan después algunos delirios de arquitectos que nunca van a aterrizar, o que hay un marco de trabajo en el que siempre voy a tener que responder. Y mi respuesta va a tener que estar dentro de ese marco. Entonces, eso para nosotros es un Template. Un Template que es una estructura inteligente, vacía de contenido, los Template configuran estructuras seguras de administración, los Template son resueltos mucho tiempo antes de que se originen los problemas, y son transparentes a los usuarios. Eso es lo más importante de un Template. Y para eso le vamos a mostrar cómo es el resultado, o sea, cómo empieza a ser, y ahora empezamos a desenrollar el problema, del edificio que vimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para alcanzar ese resultado? Entonces, vamos a ver, esto de algunos por ahí ya lo vieron, este es un software que deseamos nosotros, pero sirve más que nada para explicar el concepto de BIMBOX. Nosotros lo que hicimos cuando pensamos en BIMBOX, fue tratar de interpretar el ecosistema, en el que convivían ingenierías, clientes, asesores, herramientas, plataformas, motores de transacción, etcétera, y poder organizar todo esto, para que sea ordenado. Entonces, ¿qué hace BIMBOX? BIMBOX va a dividir un proyecto, con la complejidad que vieron, en plataformas, en diferentes procesos, en niveles y sistemas. Entonces, si yo hago una lectura horizontal, de la ingeniería de datos del proyecto, yo voy a tener que este piso 2, contiene la arquitectura, estructuras sanitarias, gas, etcétera, y un monitor de ese nivel. Después voy a tener monitores, de los máster de sistemas, que van a ser las ingenierías, y van a ser el aporte que hacen las ingenierías, y un monitor que se va a llamar, máster, máster. Cuando yo empiezo a ver un ejercicio, veo que BIMBOX también, contiene conceptos anteriores, o sea, integra diseñadores en CAD, y lo que van a ver acá, es que tocando el selector de CAD, piso 6, de aire acondicionado, es una nomenclatura bastante común, pero puede cambiar y puede adaptarse, lo que ven es que BIMBOX va a ir al servidor, y va a ir a buscar el aire acondicionado de ese piso 6. Entonces, vamos a tener una referencia externa del resto de los sistemas, pero el aire acondicionado en estado de edición. Entonces, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite que un proyecto muy complejo, un proyecto muy complejo, se pueda dividir en pequeños problemas. Ese aire acondicionado al piso 6, cuando yo voy al ámbito, ahora, de model, que es el RBT, lo que me voy a encontrar es que en ese piso 6, va a estar el gemelo digital tridimensional, de esa representación en dos dimensiones, de esa ingeniería en dos dimensiones. Entonces acá, modelado en RevitMEP, lo que van a ver es que un técnico, no necesariamente un ingeniero, podría llegar a interpretar y modelar esa realidad, la realidad que ese proyecto bidimensional me estaba mencionando. Como los proyectos son tan importantes, las ingenierías y la relación entre ellas, uno de los problemas más importantes a saldar son las comunicaciones y la trazabilidad de la comunicación. Entonces nosotros habíamos pensado que los monitores mencionados antes como máster de pisos o máster de niveles, que son más responsables de la coordinación, tenían su correlato bidimensional. Yo lo que voy a hacer acá, me voy a multiar a Freddy Cano, es tener en un monitor de máster de niveles todas las ingenierías ordenadas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, piso 6, como es este, es todo junto, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, todas las ingenierías por separada, en donde yo voy a coordinar esas ingenierías para poder tener un proyecto coordinado desde el inicio, y que en construcción no me generen los problemas que hoy conocemos, que los terminan resolviendo, carpinteros de obra, o lo resuelven los mismos instaladores, o peor aún, que nos generan tantas pérdidas de tiempo con retrabajos en departamentos técnicos. Cuando yo voy a la coordinación en tres dimensiones, van a ver que el monitor del máster de sistema sanitario va a ir a buscar al servidor ahora el monitor de, el máster de nivel, monitor, máster de nivel sanitario. Lo que van a traer es todo lo que le molesta a ese sistema sanitario, inclusive en el proceso de construcción, que son estas torres grúas, y todas las cañerías que ese asesor sanitario necesita para definir. Obviamente que en estructura, estructura se va a dividir estructura de hormigón y estructura metálica. Yo voy a tener diferentes asesores probablemente trabajando en conjunto, o el mismo, y lo que van a lograr es que van a poder analizar su proyecto por separado. Ahora, cuando yo estoy trabajando en un nivel, y voy al máster de nivel, yo lo que voy a tener que lograr es que todos esos sistemas ocupen un lugar en el espacio que me queda en la definición del proyectista. O sea, entre el cielo raso y la losa probablemente tenga que meter un paquete de instalaciones. O la estructura tiene que cambiar de sección para darle más lugar a alguna instalación en particular. Acuérdense que para nosotros todos los diseñadores sabemos que los aeropuertos necesitan espacio para alojar gente, los hospitales espacio para alojar equipos, y esa es la condición que tenemos para verificar que nuestro proyecto está alcanzando su estándar. Y acá lo que ven es un monitor de Master Master que todo lo que se diseñó y modeló por separado ahora está junto en un solo archivo. Yo vengo y les muestro el archivo fíjense que esto con ese concepto concepto de BIMBOX ahora es estructurado a través de su base de datos. Entonces yo voy a verificar si en el máster de sistema o en el máster de nivel yo puedo acceder a un nivel un único nivel y verificar qué es lo que tiene el adentro. Está exactamente como si estuviese en el conjunto pero ahora aislado para que yo pueda analizarlo por separado. Acá tengo un pequeño ejemplo de cómo analizar un nivel solamente y sus sistemas por separado. Entonces yo voy a tener arquitectura-estructura a ir acondicionado pero ahora acondicionado dentro de dentro de su caja de abarca dentro de su caja de relación con con el resto de 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 las ingenierías o separado pero con arquitectura y estructura para ver cuál es el impacto que tiene en ese nivel. O podría ir al máster de sistemas el máster de sistema vamos a poner sanitario que es el que estábamos viendo recién o vamos a poner el elclima y vemos el 100% de esta del impacto de este sistema de esta ingeniería. Hasta acá estuvo muy bien porque la verdad es que para hacer esto necesitamos modeladores necesitamos gente que entienda que hay un manual un protocolo y un template son tres cositas que las tienen que grabar a partir de ahora que regulan el funcionamiento si no esto sería cualquier cosa si no esto sería un modelador un atleta que puede poner estos elementos a toda velocidad y los deja tirados por todos lados eso es lo único que hace es romper la base de datos del archivo entonces para que tengan una idea acá empieza lo que nunca explicamos hasta ahora Miller Co cuando entiende que tiene que hacer un proyecto es que él va a tener que romper esa complejidad de proyecto en pequeños pedacitos pero esos pequeños pedacitos tienen que ser transaccionables tienen que ser entendibles yo tengo un proyecto esto estuvo armado para esta presentación yo estoy hablando del proyecto 4 y fíjense que ahora acá van a ver cómo el proyecto 4 se desarma el proyecto 4 tiene una estimación de horas de 1800 horas de las cuales se trabajaron 2016 y restan 1564 pero ¿saben qué? aunque resten 1564 horas solamente hay información de 694 porque el resto de los asesores no ingresaron entonces yo tendría tengo la posibilidad de entender cuál es la velocidad o dónde es que yo me tengo que parar fíjense que este proyecto tiene fundaciones subsuelo 2 subsuelo 1 planta baja primero segundo tercero y vengo a ver y tengo el análisis de las horas estimadas esto me deja ver cómo es que o cuál es la parte del planteo en el que yo puedo trazar una previsión nosotros planteamos la división de la matriz productiva ¿por qué? porque al ser ingenieros o arquitectos o diseñadores en general entendemos que el proceso de diseño y el proceso de documentación son dos procesos diferentes el proceso de producción una de las cosas que ha logrado el concepto BIM y las herramientas es poder independizar el uno del otro entonces hoy podemos tener diseñadores que sigan trabajando en lápiz y acuarela o cualquier elemento que a ellos les resulte cómo utilizar y una producción que mientras más tecnificada esté más rendimiento va a dar pero hay que entender bien las diferencias en la división productiva de la matriz productiva entre uno y otro o sea la ejecución del diseño es no lineal un diseñador puede tener un destello de luz en los primeros cinco minutos y eso es lo que se va a construir o puede estar cuatro meses dándole vuelta al proyecto sin poder resolverlo y sin saber si está trazado o si está adelantado pero en este caso la producción de la documentación sí es lineal porque yo pudiera definir que debe tardar dos horas por lámina son cien láminas son tantas horas de producción ¿de qué? de lo que el equipo de diseño defina entonces fíjense que la previsión del diseño no es muy precisa o sea yo puedo decir tenés dos meses para definir el proyecto o sea le voy a dar un límite pero yo puedo ser extremadamente preciso al definir cuántas horas voy a tardar en documentar el proyecto porque las herramientas lo dejan entonces volvemos volvemos a la plataforma la plataforma está administrando lo que un BIM Manager tiene que leer el BIM Manager tiene que saber que su proyecto tiene este ritmo de trabajo y que no tiene otro o sea el proyectista se va a encargar de entregar definiciones muros rectos o tabiques rectos tabiques curvos dos pisos diez pisos cien pisos pero los que están encargados y los BIM Manager que son responsables de la generación de documentación lo que tienen que hacer es trabajar con la producción y la producción hoy tiene la gran noticia de que está asociada a herramientas súper potentes esta es nuestra lectura de cómo es que un BIM Manager debiera entender su desafío vemos que acá empieza la lectura en la plataforma que le mostré entonces Miller Co tiene un proyecto número uno el proyecto número uno tiene como decía BIMBO estructura arquitectura estructura metálica sanitarias eléctricas etcétera y adentro tiene niveles entonces los proyectos van a tener que ser analizados cosas que pocas veces se hace desde el punto de vista de la producción para poder garantizar de que el equipo está dimensionado para responder a la fecha de entrega todos los proyectos tienen una fecha de entrega límite y tienen un alcance determinado vamos a entregar tantas láminas vamos a entregar tantos modelos o vamos a entregar algún material expresado en los contratos y totalmente definido entonces lo que vamos a estar viendo acá es como nuestra plataforma y solamente ponemos la plataforma para que entiendan que nosotros hacemos este análisis cada vez que tenemos que trabajar con los modelos porque lo que hacemos es estructurar la lectura de los managers los BIM managers tienen que hacer este análisis cada vez que se le acerca una propuesta para evaluar entonces tiene fundaciones tiene planta baja tiene plantas 10 plantas tiene subsuelos tiene 2 superficie de la planta es de 4.500 metros y la complejidad es alta se dio vida al proyecto número 4 el proyecto número 4 va a representar a un cliente en particular el cliente es Dermis en este caso entonces ahora el que está haciendo el análisis va a seguir teniendo en cuenta la documentación con la que cuenta de los proyectistas va a asociar información mirá hay fuerza motriz hay incendio hay sanitarios hay instalaciones de gas entonces lo que va a hacer es asociar esta persona a esos sistemas un tiempo una estimación de tiempo a ver este sistema de aire acondicionado va a tardar 10 horas 14 horas 60 horas no importa esto está hablando del análisis de un nivel y este nivel va a servir para poder establecer un patrón que se va a repetir a lo largo de la producción del proyecto entonces ahora ven que a través de una estructura un template ya preconfigurado el analista de ese proyecto define qué cantidad de gente qué tipo de gente necesita y esto ¿por qué lo decimos? porque ahora el proyecto va a arrojar horas en la que una empresa como Miller Co tiene que responder mirá tenés 5155 horas de proyectos estimados ¿cuánta gente tenés para hacer este trabajo? porque una de las cosas que vimos es que no sirve apurar a la gente porque la gente no funciona mejor apurándola porque por lo general siempre estamos al límite lo que tenemos que hacer como responsables y managers responsables de la entrega es armar diseñar el equipo expreso para este proyecto entonces las estimaciones de horas administraciones de horas etcétera lo que vamos a hacer es contar fíjense este monitor arroja lo mismo la misma estructura de BIMBOX pero con información que hoy no contamos ¿por qué no está la información? ¿sabes por qué? porque la empresa o el departamento de mi empresa todavía no me dijo cuál era el proyecto que yo tenía que hacer o no lo confirmó hoy o nos entregó la arquitectura pero todavía no sabemos qué estructura tiene y menos el resto de los sistemas estructuras o sistemas como clima como eléctrica como baja tensión etcétera entonces el sistema te pregunta acá ¿me podés confirmar qué sistemas hoy son los que tenés? bueno acá en el proyecto número uno vemos que hay algunos sistemas confirmados y que estos sistemas tienen horarios asociados entonces la sumatoria de estos de estas evaluaciones nos arroja que hasta el momento el proyecto tiene 123 horas con ING yo podría decir que el nivel uno tiene 13 horas solo el nivel uno pero fíjense que el corting wall tiene 47 entonces voy a tener a una persona que va a estar trabajando en el análisis del equipo obviamente que el BIM manager necesita gente capacitada porque no puede estar explicando si él tiene que monitorear esto cómo es que se pone un caño cómo es que se pone un muro esto tendría que venir dentro de las habilidades de una persona que se formó con estos conceptos la persona tiene que formar con los conceptos de que un manager necesita dividir el proyecto con niveles tener este tipo de lectura tener esta trazabilidad acá estamos en el proyecto 2 el proyecto 2 lo que nos indica otra vez tiempo estimado hasta el momento por nivel tiempo estimado por sistema imaginen que el proyecto 2 tienen estimadas en total 5.000 horas pero yo tengo solamente 300 horas con información ¿por qué? porque los asesores de este proyecto no entregaron la información si yo tuviera 5.000 horas de gente disponibles hoy asociadas a este proyecto lo único que harían esas 5.000 horas de gente sería estar esperando y estaría desperdiciando horas por falta de información entonces a medida que yo voy recibiendo información el manager o el asistente del manager lo que hace es decir mirá de los subsuelos contamos con información de la planta baja contamos con información esto ya tiene horas asociadas entonces acá hay un y vuelta de comunicación acuérdense que los modelos tienen estructuras administrativas que permiten entenderlo de esta manera entonces cuando preguntan cuándo vas a entregar ustedes podrían empezar a responder en horas y esas horas podrían ser son 24 horas y esas 24 horas es un día de tres personas o podría llegar a ser 24 días de una hora entonces empezamos a tener un balanceo entre horas disponibles y horas necesarias acá tenemos horas de arquitectura y estructura suman 156 suman 112 acá tenemos sanitarias algunas resoluciones por ahí estas son planta tipo y podemos decir mirá a ver yo te voy a entregar esta planta baja entonces yo ya sé que en planta baja te voy a entregar 20 40 son 72 son 80 horas y en 80 horas me puedo comprometer porque tengo tanta gente porque viene Juan porque viene Pedro y me puedo comprometer a entregar esto para el lunes porque las horas las tengo pero si yo no tengo este seguimiento ¿qué es lo que estamos trabajando para qué? ¿para qué estamos juntando gente? ¿para qué estamos juntando horas? ¿están trabajando cualquiera en cualquier lugar? porque sin duda cuando ustedes empiecen a trabajar con proyectos grandes van a poder trabajar en lugares más recónditos en donde no hace falta trabajar fíjense esto horas por proyecto este cuadro horas por proyecto me ordena totales por sistema y me ordena totales por proyecto entonces yo sé que el proyecto que más horas tiene es el proyecto número 4 que tiene 923 horas pero miren acá que en arquitectura y estructura el sistema que más tengo son suman 520 horas estas 520 horas es el resultado de esta sumatoria cuando yo tengo que preparar el escenario para los modeladores de arquitectura y estructura no voy a empezar con mobiliario que tiene 8 porque mobiliario que tiene 8 va a generar que yo prepare el escenario y que de 8 horas más tarde de una persona o de 8 personas este trabajo se termine y me quede siempre en cola trabajos más largos entonces esto ordena al manager en donde tiene que poner o agudizar el ojo para que su producción no pare nunca porque como decíamos la producción es lineal entonces yo puedo saber que el proyecto 1 hasta hoy tiene 122 horas acuérdense con info el proyecto 2 310 pero arquitectura y estructura 520 si yo empiezo a cambiar el selector una de las cosas que voy a entender es que sin info horas sin info ya no tengo tan pocas ahora ya tengo 3400 y horas estimadas son 5000 entonces acuérdense yo sé que tengo un contrato de 5000 horas pero con info tengo menos imagínense que esos aeropuertos que vieron o esas plantas que vieron tienen la misma estructura en la parte de diseño tienen una persona que tiene un trabajo no lineal pero la parte de producción es sin duda el resultado de un análisis de un manager entonces yo tengo modelador 1, 2, 3, 4, 5 coordinador y ellos me hacen previsiones en noviembre yo voy a tener 1300 horas disponibles en diciembre 1500 entonces yo puedo entender a través de la estimación de horas porque en este caso Miller no trabaja con gente 8 horas sentadas en la computadora sino que trabaja con horas variables y en pandemia hemos trabajado con horas variables con gente en cualquier parte del mundo yo necesito garantizar un volumen de hora que fíjense que algunos trabajan 160 pero otros trabajan 200 pero por ahí algunos trabajan 80 nomás pero el manager tiene que saber con cuántas horas dispone comprometidas para poder responder a los proyectos a la hora o en la fecha que se le solicitó entonces acá pasamos a los entregables acuérdense modelar ya vieron unos cuantos webinars de modelado no solo nuestros sino que de gente que trabaja en la industria pero de esto es muy difícil que hablen porque esto necesita mucho volumen para tener este análisis no hay tantas empresas con tanto volumen por ahí hay volumen de modelado pero si está el management disociado del modelado resuelve el modelador y cuando resuelve el modelador probablemente pueda resolver o el modelado o el management no las dos cosas entonces acá parece que vale la pena una aclaración no sé si alcanzan a dimensionar lo que está diciendo que es no solamente tiene muchos años de trabajo sino que realmente es un tablero de comandos un tablero de control de recursos de personas absolutamente ordenado y con una precisión increíble ahora antes que me digan no bueno pero ahí está Eduardo dijo que es para un volumen de trabajo increíble y yo no tengo ese volumen de trabajo a ver me gustaría Edu ya que sos el creador de esto que cuentes qué relación tiene esto con las capacitaciones que damos para gente que empieza de cero absolutamente de cero y que por supuesto no tiene este volumen de trabajo bien André mira algo importante BIM va a crecer en el mundo exponencialmente los chicos los ingenieros los futuros ingenieros que tenemos hoy ellos se tienen que capacitar en herramientas porque va a ser el lenguaje no va a haber otro lenguaje y hoy probablemente el curso de Revit o el curso de RevitMep o el curso de la herramienta que decían utilizar hoy lo ven un poco lejano pero cuando se pongan a trabajar esto lo van a conseguir rápido ahora cuando ellos quieran subir en la primer pirámide que mostré en donde pasás de modelador a manager si vos no tenés en cuenta la visión que estamos contando ahora vos no vas a poder salir de modelador porque vas a creer que poniendo columnas más rápido o tipeando más rápido vas a ser más una persona más valorada en el mercado entonces lo que nosotros tratamos de explicar con esto es que ya que le dimos un montón de charlas en general y el mundo está dando un montón de charlas de modelado es importante que entiendan que el mundo necesita managers o sea yo tengo si tengo hoy acá empezamos con 80 personas no sé cuántas tenemos ahora pero a ver ah 116 mirá vos esos son buenos buenos indicadores si tenemos 116 managers lo que tienen que hacer es estudiar las herramientas porque pronto el que tienen al lado va a ser un manager no va a ser no va a ser un diseñador de herramientas va a ser un manager ya sea o de proyecto que tiene que entender esto claramente o de BIM en donde como nosotros tuvo la suerte tuvo la suerte de trabajar en proyectos hermosos enormes y tuvo la suerte de trabajar en muchas empresas en donde hay dos operarios hay tres operarios con proyectos entre medianeras o en terrenos pequeños pero que han puesto a la producción a otro nivel entonces el curso de modelado ya saben que lo tienen que hacer y antes por ahí era el objetivo más lejano pero hoy este es el análisis que tienen que hacer cuando piensen que están haciendo un curso a ver André nosotros con el volumen de información que manejamos en estos últimos años nos hemos transformado en una gran aceleradora ¿qué quiere decir esto? que administramos un volumen de información equivalente a 20 30 años de un solo modelador porque tuvimos que analizar con el mismo problema que ellos o sea nosotros al ser latinoamericanos también se nos hace difícil acceder a la tecnología a ver está claro que uno no va a hacer el estadio del Barça ad honorem ¿no? o sea tengo un problema ¿cuál? tengo que hacer el estadio del Barça ah bueno ¿cuánto te van a pagar cero? no si no tenés máquina no lo vas a poder hacer pero una de las cosas que tienen que entender es que si no se administran de esta manera cada vez van a necesitar más recursos de máquina cada vez van a necesitar máquinas más grandes y esto es lo único que hace es bajar ese requerimiento tuvimos una reunión el martes con una empresa importante en donde una de las preguntas que nos hicieron es estamos muy preocupados por el cambio de máquinas porque ustedes son el tercer presupuesto que pedimos y nos han pedido que que cambiemos las máquinas y yo les digo mirá esto al ser un estudio de arquitectura les pregunté ¿son muy viejas las máquinas? no son del 2018 o sea nosotros tenemos máquinas funcionando que son del 2014 Andrés dentro del estudio y que no es que no es que están haciendo Word y Excel están trabajando con modelos que viste recién y esto se debe a que la administración compensa compensa la necesidad de tener una mega máquina probablemente si hubiésemos aprendido nosotros no en Latinoamérica ni en otro país del mundo donde la tecnología era más accesible por ahí hubiésemos tenido vicios y hubiésemos tenido no hubiésemos tenido la necesidad de investigar tanto pero nosotros al definir esto como una partición en pequeñas porciones de problemas los problemas son demasiado chicos para para las máquinas y los procesadores que tenemos es más si ustedes hablan hoy y quieren reflotar una máquina vieja que yo la máquina que tengo acá al lado es una HP del 2008 este le digo mirá ¿qué querés ver vos en esa máquina? no sé me piden altos requerimientos para ver YouTube o sea que le estaría diciendo si ustedes ven YouTube al mismo tiempo que están haciendo este Zoom tienen una máquina que probablemente para hacer ese aeropuerto alcanza ahora si ustedes se administran mal no van a poder hacer no el aeropuerto no van a poder hacer una casa de 30 metros cuadrados porque van a querer meter todos los detalles adentro y así es como van a colapsar no solamente Windows sino que la herramienta que estén usando en este caso Revit y después bueno comprometer todo la RAM el video etcétera hay una pregunta Edu si querés te la leo que dice Fernando ¿podríamos decir que BIMbox es una plataforma de organización de proyectos enfocada a Big Data del BIM para determinar conclusiones cualitativas y cuantitativas? Sin duda sin duda a ver BIMbox aparte de ser un concepto que ordena BIM ordena personas procesos y herramientas BIMbox ordena el proyecto y las herramientas son lo suficientemente potentes para hacer la extracción de esa información pero si yo revoleo los muros revoleo las columnas revoleo los vidrios dentro del proyecto cuando voy a entrar con una base de datos y quiero cuando dentro de una plataforma la base de datos y quiero extraer el dato no lo encuentro es lo mismo que la guía telefónica que recibíamos antes con todos los teléfonos la pongan desordenadas sería imposible encontrar a una persona o sea cuando yo entro a una guía necesito que la guía esté ordenada porque si no no voy a encontrar el dato esto es lo mismo yo necesito que el dato esté ordenado porque después no me va a salvar ninguna plataforma potente de Big Data porque el dato está desestructurado de hecho yo estoy llamando por teléfono o estoy ingresando a este Zoom a través de un link ese link es el protocolo que da acceso a que yo esté hablando y ustedes esté escuchando y que nos podamos comunicar si no hay protocolo no hay comunicación entonces ¿qué pasa con el BIMOL? las plataformas de generación y edición y creación son tan potentes que cualquiera las usa de cualquier manera y al usarlo de cualquier manera que puede ser una forma de usarlo lo que me garantizo es que cuando quiero comunicarme con alguien no entiende porque es mi forma no la de él entonces los protocolos tratan de ordenar eso una cosa de duda dejame avanzar un poquito esto ah tal dale no lo que te decía es que no se puede hacer una no se puede comprar un éxito pero se puede comprar una buena probabilidad de éxito o sea nadie te puede asegurar que vos lo hagas pero cuando te metes por el lugar correcto compras una muy buena probabilidad de llegar a ver no trabajando desordenado no garantizás nada podés inclusive pero podés hacer cosas ahora hay que ver cuál es la aspiración o sea que tu aspiración no esté disociada con tu compromiso yo quiero hacer esto pero la verdad que viviste haciendo cosas para no alcanzar lo que estás tratando de hacer mira esto fíjense vamos a analizar ahora cuatro proyectos cuatro proyectos que no es mucho cuatro proyectos cuatro proyectos tiene la complejidad de haber pasado el uno y el dos y acá soñar que cuatro proyectos pueden ser igual a cien porque la estructura solamente ahora es emparejar horas necesarias con horas disponibles pero lo que tienen que entender es que si hago uno tanto problema no tengo y lo puedo hacer más o menos bien si lo hago dos la complejidad es el doble cuando hago tres probablemente pueda fracasar pero ya cuando estoy haciendo cuatro ya puede ser cuatro cien dos cien dos no importa cuánto si estoy ordenado siempre va a ser equiparar estas variables y lo que nosotros hacemos y la mejor explicación es mostrarle este gráfico es ordenar entregables alguien tiene que tener una una línea de tiempo con días que es es la base en la que el contrato ejecuta hoy llegaste hoy no llegaste una persona que diga mirá esta semana tenemos que entregar esto y la pregunta del manager en vez de entrar gritando y dice llegamos es decir cuánta gente tenemos para hacer este trabajo entonces esta plataforma analiza esta parte de la plataforma no estoy hablando de la plataforma estoy hablando del análisis analiza cuál es la velocidad crucero que tienen que tener los entregables entonces yo voy a hacer un nuevo entregable el nuevo entregable es de un proyecto asociado que tiene fecha de tal fecha que arranca en tal fecha que termina en tal fecha este que es de este cliente y que es de este proyecto entonces cuando lo busca la plataforma le pregunta qué vas a entregar arquitectura estructuras sanitarias eléctricas de lo que tiene info claro que lo que no tiene info no se puede entregar entonces lo que va haciendo la plataforma y el manager es decir che todo esto que está acá y lo va listando acá al lado porque es lo mismo es exactamente lo mismo que puede ver en BIMBOX me lo pone como en la estructura como la entrega A entrega A la entrega A va a arrancar voy a empezar a trabajar para esa entrega el 2 de enero y voy a terminar en otra fecha y voy a tener este tipo de control y voy a cruzar el tiempo que me va a llevar esa tarea con los recursos que tengo si no voy a poner a la gente a trabajar en cualquier otra cosa esto que parece muy inocente y acá te piropeo un poco la plataforma pero no hace falta lo que hace falta en el mensaje que ustedes reciban es que el manager tiene que administrar estos recursos porque de las 4 entregas o de las 5 entregas puede llegar a una sola si se mal administra es que tiene que saber cómo compensar día a día cuando él sabe cómo compensar día a día una de las cosas que tiene que hacer es saber qué le va a dar el día 1 a cada una de esas personas y fíjense lo que hace la plataforma la muestra de la plataforma es porque está plasmado acá el razonamiento o sea yo voy a seleccionar quién quiero que haga esta tarea y puedo seleccionar de varias y mandársela todas a Mario Soto o seleccionar a otro que es Edu DeFeo que también va a hacer tareas entonces yo de esta manera voy a ir seleccionando qué proyecto qué tarea qué nivel qué sistema voy a estar entregando primero porque si no la gente va a trabajar y hace lo que tiene para hacer pero si alguien le dice mirá ¿me podés ayudar con esto? por ahí no puede entender si él lo puede hacer o no entonces el manager tiene que saber si puede o no ayudar a la otra persona entonces fíjense esto acá tenemos el proyecto 4 el proyecto 4 tiene horas estimadas horas trabajadas acá horas trabajadas tiene cero y lo que va a hacer la plataforma de este otro lado es certificar entonces el usuario dice que terminó la tarea o que avanzó acá va a seleccionar todas las tareas que tiene abiertas selecciona la que recién le dimos vida y él la va a cerrar lo que va a pasar es que cuando la toma acá hay un monitor este monitor es solamente es un video le va a asociar la cantidad de horas que le metió a esa tarea y le va a poner un porcentaje de avance entonces van a ver cómo se actualiza en el proyecto las horas de avance entonces las horas restantes se tienen que ir descontando se acuerdan en entregables que poníamos una fecha de inicio y una fecha de final yo estoy asociando las horas comprometidas de trabajo en la producción lineal con la con las horas que se trabajaron los elementos y esto me va arrojando resultados parciales y esos resultados otro tema pero es interesante entenderlo se van apilando y van arrojando restantes ojo que hay desvíos yo no puedo ver si me estoy si me estoy si me estoy necesitando más gente o menos gente esto es mejor que lo vea más temprano que tarde entonces las certificaciones de tarea de cada una de las personas de los proyectos sirven para entender en monitores fíjense que parecido a BIMBOX todo para entender cómo es el estado de los proyectos mirá a ver me llama el cliente yo atiendo y le digo mirá tenés el monitor en rojo quiere decir que no me diste información de sanitaria no me diste de estructura metálica no me diste de la cubierta no me diste información de nada y todo lo que tengo lo tengo o en proceso o en celeste que significa que está terminado este monitor me permitía saber quién había trabajado inclusive en cada una de las tareas o quién estaba asignado y cuántas horas le estaba dedicando ¿por qué es importante esto? porque nosotros no podemos poner la responsabilidad de la entrega en dibujantes o proyectistas que están más lejos de la gerencia la responsabilidad es de la empresa entonces yo lo que voy viendo acá es que el proyecto a medida que se va certificando va logrando alcanzar los objetivos pero los tiene que administrar entonces yo ahora tengo la posibilidad de trabajar con cuatro beams ahora acá apagamos todos los entregables y dejamos el entregable A el entregable A me indica que cada vez que yo certifico tengo cada vez menos horas que entregarle a ese proyecto y lo que voy a estar revisando y controlando constantemente es cuáles son las tareas que tengo que dedicarle más o menos tiempo entonces bueno la visión del manager si no está puesta acá es muy probable imagínense un manager que se pase poniendo columnas vigas y losas o sea pasa algo en algún punto que no apura el proyecto sino que lo pone en una situación peligrosa de que nadie dirige si un manager se pone a dibujar porque él es un buen dibujante en vez de acelerar el proceso lo único que está haciendo es distrayéndose de la responsabilidad que tiene que tener y lo que están viendo acá en la plataforma lo hagan en una plataforma como esta lo hagan a mano lo hagan de determinada manera es que ustedes entiendan qué función tiene que cumplir un manager y qué función tiene que cumplir ustedes cuando son dibujantes o sea qué es lo que está viendo el manager y qué es lo que están viendo ustedes lo que están viendo acá es la estructura de BIMBOX es lo que BIMBOX es el corazón de BIMBOX es la estructura de datos que un Revit un Naviswork un Design Review un AutoCAD van a ir a buscar y toda esta información es importante entenderla porque cuando nosotros hablamos que van a poder modelar en todo el mundo trabajando en protocolos estamos hablando de que es importante entender que la única diferencia del resto del mundo son las unidades el lenguaje las normativas y el mercado pero estas variables la buena noticia es que estas variables solamente se hacen en un en un proceso de exportación el corazón del modelo puede estar en castellano puede estar en guaraní como nos pasa en el caso de 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 empresas de Paraguay puede estar en catalán como nos pasa con empresas en Barcelona pero la exportación es la única que va a cambiar de idioma y cuando yo tengo que hablar y comunicarme con mi cliente con mi ingeniería con mi con mi proveedor lo que nosotros tenemos que hacer es generar una comunicación trazable entonces acá lo que están viendo es la parte de la plataforma que se comunica esto es BIM esto es la publicación del producido de lo que de lo que están trabajando esos modeladores y acá están administrando información lo que acabamos de hacer es hablar sobre una tarea en particular y darle un estado o sea yo cuando hago un pedido yo digo voy a hacer este pedido ese pedido está relacionado a un contrato a un proyecto a un sector a un nivel y a un sistema y lo necesito ver ordenado entonces lo que hicimos nosotros ya que teníamos la misma estructura de archivos de modelado tanto como de administración para el BIM manager tanto de comunicación es generar una comunicación asociada a esta misma escala entonces yo cada vez que ponga una consulta la voy a poner en el lugar en donde la necesite revisar ¿me podés mostrar la cantidad de temas abiertos de este sistema o de este nivel o de este contrato? bueno entonces en la misma plataforma yo voy a poder apilar como si fuese un blog colgado de estos temas o ítems y voy a poder tener la información yo le puedo preguntar a la plataforma en este caso por favor pasame las últimas novedades cuando hablamos de minuta la minuta es la herramienta más importante en las reuniones de equipo de proyecto lo que vamos a estar viendo es que yo voy a poder trabajar sobre diferentes aspectos del proyecto y una minuta voy a poder decir todos estos temas se van a tocar en la minuta estos temas se van a apilar se van a juntar van a llamar a la gente que corresponda y yo voy a poder seguir hablando de esos temas que estaban en el modelo que incluyen a esas personas que son asesores ingeniería etcétera y que nos van a reunir para poder avanzar en el tema esto por lo general se hace en Excel y por lo general se publica en Excel nosotros les mostramos esto para que ustedes vean que nosotros confiamos en la estructura que hacemos y decimos mira voy a recrear un responsable y los responsables van a acceder a sus tareas a sus inbox que están adentro de la plataforma que están atadas a este ritmo que están atadas a la estructura entonces nosotros llevamos los documentos de cada uno de cada uno de los temas acá tienen un cronograma coherentes con la estructura con la vida de un proyecto estamos hablando de la vida de un proyecto entonces acá tienen un protocolo de factibilidad o de diseño o de construcción están los documentos que soportan y que dan base a la estructura del dato y cuando ustedes entran a o una pregunta que hace por lo general Fabián o vos trabajás bajo protocolos y me mostrás el protocolo y yo les pregunto ¿ustedes tienen documentos en los que puedan basar este el trabajo que están realizando? Bueno esto lo podría estar administrando un Dropbox que esté todo acomodadito no hace falta una plataforma pero sin duda lo que vieron y la raíz que tenían en BIMBOX es la raíz que cuenta el protocolo para atrás si entendieron BIMBOX entienden el protocolo trabajen con ese esquema y nos permite empezar a abrir otros temas que generan hoy más problemas que antes que antes eran sofisticaciones pero hoy son de primera necesidad como es como trabajo yo con gente en todo el mundo y todo lo que asiento en esa plataforma fíjense como si fuese el filtro de la compra o de la búsqueda de algo que estoy buscando en un mercado libre en un Amazon a través de todos estos productos bueno estos productos los voy a filtrar por estados por niveles este voy a filtrar el estado en el que están y como esas tareas tienen y conocen ni saben que tienen un estado determinado lo que lo que logramos es poder imprimir documentos que les sirve a la gerenciadora al cliente o a la persona que nos contrató para hacer el trabajo de forma ordenada pero ¿cómo lo ordeno? siempre lo voy a ordenar de la misma manera siempre voy a tener que ver a través de la matrix de este de este edificio que la información que tengan acuérdense de esto ahora BIM no es modelar BIM es el gerenciamiento es el orden de personas procesos y herramientas y que si alguien tiene que comunicar algo de esta de este elemento que yo estoy tocando acá o de cualquier otro elemento ese elemento no solo se reporta dentro de su navegador consistente con su sistema y su nivel sino que con la comunicación con el cliente y con el contrato entonces espero no haber aburrido hasta acá espero que se haya entendido la importancia que tiene que cuando terminen de de capacitar si sean capaces de modelar la búsqueda de de ser un manager la búsqueda de 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 administrar cosas cada vez más grandes los va a separar de probablemente la diversión de poner este bases losas vigas columnas puertas ventanas sprinklers o sistemas y los pongan en otro lugar en donde vean más proyectos más volumen y esto sin duda es apasionante así que puedan puedan entender la propuesta que le estamos haciendo hoy la presentación de la plataforma que mostramos hoy es una presentación que intenta demostrarles el nivel de análisis al que tienen que alcanzar en el momento en el momento que sean managers de ninguna manera un BIP manager es un usuario avanzado de Revit de ninguna manera porque si vos un usuario avanzado de Revit lo pasás a categoría de BIP manager tenés dos problemas tenés un pésimo BIP manager y perdiste un gran modelador y esto no estuvo dentro de la presentación que estoy dando ahora pero la presentación que estoy las presentaciones que hago por lo general hablan de un modelo de un BIM de una base de datos que tiene que vivir 100 años o sea el protocolo y lo que estuvimos explicando hasta ahora está relacionado a a tratar de garantizar que lo que ese modelador hizo hoy quede perpetuado los próximos 100 años o sea si ustedes tienen problemas de presupuesto no les queda otra que hacerlos bien y hacerlo bien es mucho más económico que hacerlo mal acá un proyecto de 250.000 metros cuadrados la empresa constructora responsable de la construcción fue responsable o es responsable hoy de 25 años de operación del edificio entonces si ellos lo hacían mal los únicos que iban a padecer la gestión la operación de este edificio iban a ser ellos entonces la decisión era trabajar bien pero esta decisión trabajar bien o mal no tiene que ser opcional porque aparte trabajar bien da beneficios el trabajo del management del bien management es mucho y es complejo si ustedes creen que apoyándose en una herramienta va a dejar de ser mucho y de ser complejo fueron que no lo hagan ni de ser no lo hagan que no lo hagan la herramienta de la herramienta